El sector pesquero continuará varado y sin trabajar, y es que la alerta del fuerte oleaje se extendió más días. Las mareas altas, la precaución a lo largo de la zona costera se va a mantener toda la semana. El oleaje es bastante fuerte y alto, y en marea baja las corrientes de retorno son las que se vuelven mucho más fuertes. Así es que desde ya, precaución a nuestros pescadores. Para los turistas también está prohibido desafiar el mar, deben de esperar que el fuerte oleaje disminuya. En cuanto a la lluvia, se mantendrán en diferentes zonas del país. Toda la semana se mira muy lluviosa, eso quiere decir nubes, lluvias y tormentas todos los días. Ya vamos a ir viendo poco a poco un gradual aumento en la acomodación de los patrones atmosféricos que nos van a ir dando lluvias con una más frecuencia, mayor permanencia. A pesar de los pronósticos, el calor también será intenso, especialmente en horas del mediodía. Se tendrá una semana bastante lluviosa, por eso es importante que usted lleve su paraguas para que evite mojarse durante esta época. Briceida Morán, Tele Noticia 21. Gracias. 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 Gracias.